buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 de diálogo de ultra toma el caso 8 de misterio del pasado ya vendemos resolver el asesinato de filomena jaimov puede que haya sido un incordio para muchos pero no merecía que las de güeyen por eso como pudo haber ocurrido un crimen así con un policía cerca josh blanton estaba tan metido en su investigación por falsificación que ni siquiera se percató teniente floren desvolver al museo inmediato yo plantón está arrestando a diego el lobo se cree que hace ese oficial blanton floren al museo en el jardín del museo no tiene pruebas no puede arrestarme que no tengo pruebas estuve observando durante semanas la podría dar información detallada de los tubos de pintura que compró entonces un tonto no compro pintura las mezcló yo mismo yo no soy ningún tonto sinvergüenza caballero que sucede este hombre es un falsificador y un sinvergüenza quiere arrestarme por falsificación de arte sin prueba alguna con suficiente información para arrestarlo basta una investigación por vez oficial blanton usted y el señor del lobo son sospechosos de homicidio oficial blanton no puede hacer arrestos en calidad de sospechosos deberá esperar hasta que terminemos que determinamos que es inocente estoy de acuerdo pero debemos volver a investigar la escena del crimen caballeros es posible que necesitemos hacerles más preguntas estén atentos las escenas para el caso de las cosas sin vergonzadas vamos a ver si estáamos con eso los dos 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 el señor del laberinto el señor del laberinto el señor de los dos la segunda el señor del laberinto Claren, encontraste una banda Los colores violeta, verde y blanco Representan el movimiento por el sufragio femenino Sabemos que tanto el asesino como la víctima Estaban a favor del derecho de las mujeres al voto Esto podría ser una pista Tienes razón, debemos recoger la pelusa roja de la banda Estás en lo cierto, puede resultarnos de utilidad El asesino podría haber escondido muchas cosas en esa carretilla Veamos que hay adentro Es raro encontrar un montón de papel roto en un jardín tan cuidado Si puedes restaurar el documento, tal vez tengamos otra pista Debemos estar muy atentos si queremos resolver este caso Adelante, Flore A la pelusa de la banda de sufragistas El microscopio podrá determinar de qué se trata. Excelente descubrimiento. ¿Qué haría una copa de vino en una carretita llena de hojas secas? La copa tiene marcas de lápiz labial. ¿Podría ser de la víctima? La copa contiene una sustancia azul. Nunca vi vino de ese color. Viola que rabel esto. El papel roto que restauraste resultó ser la tarjeta personal de Filomena Heimow. Tiene un mensaje. Arriba el ánimo, Blanton. Fue divertido mientras duró. ¿Mientras duró qué cosa? ¿Crees que George Blanton y Filomena Heimow tenían un romance? Mejor se la preguntamos. Oficial Blanton, encontramos una tarjeta personal de la víctima con una nota dirigida a usted. Parece que se divirtieron juntos. ¿Por qué no lo mencionó? No pensé que fuera relevante, pero es cierto. Filomena y yo disfrutábamos de la compañía del otro, pero como pude ver en la tarjeta, habíamos terminado. Nos conocimos en las reuniones de sufragio femenino. Siempre apoyé el derecho de las mujeres a votar. Su tarjeta me deprimió mucho. Tuve que tomar una gran dosis de helado de amo para poder dormir esa noche. Pero eso ya quedó en el pasado. Me gustaría poder decirle que la perdono. Tal vez intente comunicarme con ella a través de uno de sus tableros de Ouija. El señor Cottingley cree que el espíritu de la víctima no está listo para hablar en este momento. Tal vez sea mejor. Debo dejar atrás este asunto de Filomena y concentrarme en investigar a Diego del Lobo. Lo único que debería importarme en mi carrera es el departamento de policía de Concordia. Seré un gran detective algún día. O quien dice, hasta un comisionado. Esa posibilidad solo existe si Teniente Flora no lo pone tras las rejas por cometer homicidio. Esa posibilidad solo existe si Teniente Flora no lo pone tras las rejas por cometer homicidio. La pelusa que recogiste de la banda formaba parte de un grupo de plumas de teñidas de rojo. ¿Quién usó plumas rojas en la sesión de espiritismo? Exacto, Floren. Lady Highmore tenía un sombrero con plumas rojas. ¿Cómo habrán terminado las plumas rojas del sombrero de Lady Highmore en una banda de sufragistas? Debemos hablar con ella de nuevo. Lady Highmore Lady Highmore, encontramos plumas de su sombrero en una banda de sufragistas en la escena del crimen. ¿Una banda de sufragistas? A decir verdad estoy desconcertada. No apoyo esa causa para nada. Tal vez haya pertenecido a su sobrina. Ella estaba involucrada en la legalización del voto femenino, ¿verdad? Mejor me pregunta en qué no estaba involucrada. Mi sobrina participaba en cualquier actividad que me molestara. Si la pasaba el jarangne. No le interesaba ganar el derecho al voto. Solo quería causar revuelo y ser el centro de atención. Me imagino que todo eso perjudicaba la reputación de los Highmore. Sus sospechas son ridículas. Una mujer anciana y frágil como yo. No habría haber... no podría haber arrojado un cadáver a los brazos de una estatua. Lady Highmore, hemos descubierto cosas increíbles en las investigaciones. Lady Highmore, hemos descubierto cosas increíbles en las investigaciones. Una copa de vino es un lago de vida. Alegrías y tristezas, este elixir con vida. Un poco de poesía de vez en cuando, no le hace mal a nadie. Pero la persona que escondió esta copa de vino... Esta copa de vino dijo la sustancia azul. Puede que sí lo haya hecho. Me inspiré en el uso forense de las huellas dactilares y analicé la huella de labios en la copa. Coincide con los labios de la víctima. ¡Sorprendente! ¡Qué buena idea! ¿Y qué nos dices de la mancha azul en la copa? Es una pintura mezclada a mano que contiene lápiz lazuli. ¿Lápiz lazuli? Se usó la piedra semipreciosa para crear el color ultramarino su azul intenso. Existe una variante sintética desde hace años. Los únicos que mezclan lápiz lazuli. Para crear pintura la usan para restaurar obras de arte o fabricarlas. Tienes razón. Dio del Lobo le dijo al oficial Blanton que él mismo mezcla en las pinturas que usa. Y estaba en la sesión de espiritismo. Y estaba en la sesión de espiritismo. Hablemos con él de inmediato. Señor del Lobo, usted mezcla sus pinturas, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que le enseñe? ¿Puedo darle una lección privada? No, gracias. Pero me gustaría saber cómo terminó la pintura que usted mismo mezcló en la copa de vino de la víctima. Es simple. Tuve que agarrar la copa de vino de la cenita Highmore después que derramara el contenido en un caravaggio. ¡Qué falta de respeto! La víctima de ella ha estado muy borracha. Pero, ¿usted por qué tenía pintura en las manos? Soy una artista, además de un amante del arte. Y eso a veces puede ser caótico. Aunque no tan caótico como Filomena, claro. Le pidió al señor Cottingley que usara su tablero de Ouija para pedirle disculpas al espíritu de Caravaggio por arruinar su pintura. La señorita Simant participó, pero no pudimos comunicarnos. Creo que la señorita Highmore ofendió demasiado al artista. Parece que Caravaggio no era el único ofendido. No se vaya lejos, señor del Lobo. Lo veremos de nuevo muy pronto. Espero que el momento con ansias. ¡Qué seductor, viejo del Lobo! Más tarde en el dirigible. Tanto lugar a inspeccionar y seguimos sin dar con el arma que se usó para degollar a Filomena Highmore. Tienes razón, Lady Highmore mencionó que se habían llevado objetos de la escena del crimen. ¿Crees que se haya llevado el arma homicida? No podemos perder el tiempo. Regresemos a la habitación de la víctima. ¡Vamos! ¡Vamos! Tal vez Lady Hardmore puso algún objeto de la escena del crimen En esa caja la queda tan bonita Rápido, debes abrirla Esto tiene que ser el arma homicida La hoja parece estar hecha de obsidiana Mira, le falta la punta No veo sangre, pero la empuñadora tiene una sustancia aceitosa Tomemos una muestra de inmediato ¿La caja contenía un monedero? Mira esa mancha de sangre ¿Qué forma extraña tiene? Y ahora tiene que ver esto ya mismo ¿Qué forma extraña tiene? ¡Suscríbete al canal! 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 Encojiste una muestra de la sustancia en el arma homicida. Viola la analizará de inmediato. Si hay algo para decir de los asesinos de Concordia es que todos cuidan mucho de su aspecto, Florent. La sustancia que recogiste del arma homicida es otro preparado de belleza. Encontré la anolina, cera de abejas y petrolato en la sustancia. Se usan para convertir un bigote alicaído en una verdadera obra de arte. ¡Jajaja! ¡Será para bigotes! Los hombres de Concordia están obsesionados con el vello facial. Se rumorea que un hombre hizo una petición al alcalde para poder contraer matrimonio con su barba. Entonces sabemos que el asesino tiene un bigote imponente. Lamentará saber que esas vanidades no están permitidas en la cárcel. ¡Jajaja! ¡Fuera mancha maldita! ¡Fuera te digo! Viola, hoy no tenemos tiempo para Lady Macbeth. Dino de una vez qué es esta maldita mancha. Muy bien, la mancha en el monedero pertenece a la víctima. Llevaba este monedero cuando la mataron. Pero la naturaleza precisa de la mancha indica que la sangre no goteó directamente sobre el monedero. Algo cubierto en sangre dejó la mancha en el monedero. Algo que el asesino estaba usando cuando se deshizo de él. Comparé los cráneos de miles de especies hasta que lo descubrí. La mancha la dejó el cráneo de un cuervo. Y el cráneo del cuervo le ha de haber estado cubierto de algún metal. Casi al igual que una joya. Entonces quiere decir que el asesino debe usar una joya con el cráneo de un cuervo. Florent, ahora sí podremos atraparlo. Florent, creo que tenemos todas las pruebas necesarias para arrestar al asesino. Florent, creo que tenemos todas las pruebas necesarias para arrestar al asesino. Así que fue el medium. ¿Sí? Todo coincide. Tiene todo. Aquí está el bigote y el cosito del cuervo en el dedo. Ay, ay, ay. Señor Ignacio Scottingley. Queda arrestado por el homicidio de Philomena Highmore. ¿Qué disparate? Yo solo hablo con los espíritus de los muertos. No los creo. ¿Cómo explica haber dejado rastros de laudano en la nuca de la víctima entonces? Tal vez le convenga investigar a los otros hombres que estaban en la sesión de espiritismo. Parecían cortejar a la señorita Highmore. Entonces niega haber dejado cera para bigotes en la hoja de obsidiana que usó para degollar la señorita Highmore. Por supuesto que lo niego, aunque tengo que admitir que George Blanton y Diego del Lobo se beneficiarían bastante de la acera para bigotes. Y fue usted quien dejó una mancha de sangre con forma de cráneo de cuervo en el monedero de la víctima. Nadie más. ¿Cráneo de cuervo? Ay, no. El anillo. Olvidé quitarme en el frenesí del momento. ¿El frenesí del momento? ¿Entonces lo admite? Sí, lo admito. Maté a Filomena Highmore. Sabía demasiadas cosas. Tuve que silenciarla. ¿Silenciarla? ¿Qué sabía exactamente? Sabía todos mis trucos. Todo lo que hago en mis sesiones de Medium. Filomena se burló de mí desde la primera sesión de espiritismo en la que participó. Le envié el tablero magnetizado para asustarla, pero no funcionó. Con esa foto trucada, pretendía burlarse otra vez de mí. En la sesión de espiritismo, planeaba contarles a todos que soy un fraude. Decreté una pausa, pero sabía que corría peligro cuando reanudáramos la sesión. Tenía que hacer algo. Tomé el cuchillo de una vitrina, la seguía hacia el jardín, la tomé por el cabello y la degollé. ¿Maté a una joven solo para seguir estafando a la gente? Ahora le será difícil comunicarse con los espíritus en la cárcel. ¡Queda arrestado! Señor Cottingley, esta corte lo acusa a asesinar a Filomena Highmore por desangramiento. Sí, señoría. Maté a la señorita Highmore, pero solo para protegerme. ¿Y proteger su ardil para estafar a los dolientes haciéndolos creer que podrían hablar con un pariente difunto? Una vez asistí a una sesión de espiritismo para comunicarme con mi tía y no funcionó. Pero yo creo, señorita, solo que... Señoría. Solo que a veces los espíritus necesitan un poco de ayuda. Pero no necesitan dinero. Eso se lo queda a usted. Por el asesinato de Filomena Highmore y sus prácticas inmorales que engañan al público, lo sentencio a 25 años de prisión. Señoría, los muertos sí hablan. Pueden enviarme a cualquier lado, pero el espíritu de Filomena me seguirá para siempre. Otro asesino y estafador está tras las rejas gracias a ti. El motivo del asesino era muy mundano para un caso tan espiritual. Hablando de estafadores, sospecho que Diego del Lobo es más que un ladrón. Debemos volver a investigarlo. Bueno, chicos, terminamos con el capítulo número 3. Los espero el día de mañana para empezar con la investigación adicional y terminar con este caso si arrancamos uno nuevo. Espero que estén súper bien. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye. Bye. y 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